¡Suscríbete al canal! 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 nos manejamos por medio de citas, atendemos de lunes a domingo y sería interesante para que vayan a conocer el estilo de vida y los acabados que estamos manejando para Buranas. ¿Es el kilómetro? En el 15.5, en el corazón de Carretera de El Salvador, estamos ubicados, ¿verdad? Ahí está todo para que nos vayan a visitar. ¡Qué maravilla! Y también tenemos la posibilidad de conocer a través de BienesInmuebles.tv este programa maravilloso, bueno, mucho más de lo que se vive en este proyecto Buranas. ¿Ustedes van a estar ahí? Sí, estamos en Bienes Inmuebles, mírennos, se han hecho bastantes reportajes ahí con los clientes, hemos entrevistado a los clientes, ¿verdad? Para ver qué les parece haber comprado en Buranas. No sabes cuánto te agradecemos, Michelle, que nos vengas a plantear esta posibilidad de poder invertir en el lugar de nuestros sueños. Ya lo saben, entonces, este proyecto Buranas, vayan a Plaza Concepción, en el sótano está el showroom para que puedan ustedes conocer un poquito más y pedir más información. Así que ya lo saben, Michelle, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y los esperamos. Bueno, ahí estaremos, por supuesto, viendo y analizando las diferentes opciones, porque sí, hay cosas muy, muy lindas que ustedes pueden aprovechar para poder invertir la inversión de su vida, definitivamente. ¿Y sabe qué? Tenemos que, bueno, administrar de cierta manera nuestro dinero para poder lograr este tipo de sueños. Y Mónica Obando, todas las semanas, nos presenta este segmento, ¿para qué? Para que te abunde. Buenos días, me imagino que ustedes ya se habrán dado cuenta que los comercios ya abrieron sus puertas a la época navideña y como en este segmento no nos queremos quedar atrás, les traigo las recomendaciones para hacer las mismas a los mejores precios y sin olvidar ningún detalle. Uno, elabora una lista de regalos y un presupuesto. Establecer un presupuesto máximo puede evitar hacer gastos excesivos o no previstos. Además, confeccionar una lista de regalos ayuda a decidir qué tiendas se visitarán y agilizar las compras. Dos, ajustarse o ajustarte a tu presupuesto y comparar precios. Cuando se pretende adquirir un artículo de moda o que será el éxito de las épocas navideñas, es preciso comprarlo con antelación o reservarlo. Dos, comprar en establecimientos seguros. Tanto si se compra en tiendas físicas como si se hace a través de internet. Se debe hacer en establecimientos en donde evites a lo máximo posible asaltos y si es posible hasta hasta acompañar de alguien más. Tres, adelantar las compras. Pese a que el aguinaldo nos ayuda, la tendencia al retraso de las compras hasta el último momento perjudica. Adquirir regalos unas semanas antes de las fechas navideñas ayuda a ahorrar. Cuatro, comprar por internet. Comprar con antelación o a través de internet constituye dos maneras de conseguir un ahorro superior al 60% en algunas páginas. Cinco, guardar las facturas. Es conveniente guardar los justificantes de compra como únicas garantías ante posibles cambios, devoluciones o reclamaciones. Recuerde enviarnos sus dudas y sugerencias a través de las redes sociales. Regresamos con Mante Viva la Mañana. Vénganse para acá porque nosotros estamos muy bien acompañados esta mañana de Diego Ález. ¡Un aplauso, por favor! ¿Qué andas? Hola, saludos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo súper contento de estar compartiendo con ustedes ya de regreso del festival y pues, ¿feliz? ¿Qué más? ¡Feliz! ¡Feliz! Mira, la verdad es que todos estamos muy orgullosos de vos. Gracias, Mante. Y sé que ese es un sentimiento no solo de nosotros dentro del set, que hemos tenido la experiencia de conocerte un poco más, escucharte pues en vivo y demás, pero también de la gente en su casa. Hemos estado hablándolo y de hecho la muestra es el apoyo que tuviste a través de las redes sociales, estando vos también en el festival, Diego. Así es. Después de haber ganado aquí pues esta eliminatoria, formar parte del Festival Junta del Este, que de hecho estamos viendo estas imágenes ahí. Estás con la bandera de Guatemala. Claro, ¿cómo no? ¿Qué experiencia, qué sensación puedes traernos de ese viaje, Diego? Mira, muchísimas cosas. La verdad es que Uruguay de por sí es un lugar maravilloso también, entonces ya te sentías en un lugar mágico y la experiencia ya de conocer personas de 18 países distintos y que te atiendan de lo mejor. Y bueno, es un intercambio cultural, más que un concurso, un festival como este realmente te brinda la oportunidad de conocer personalidades, conocer qué está pasando a nivel musical en otros países. Y te das cuenta de que muchos de los compañeros artistas de otros países viven la misma experiencia tuya, tal vez de que están luchando por sus sueños. Porque son países latinos, perdón. Exactamente, sí, sí, sí. Y muchos, o sea, tenemos el estereotipo de que tal vez en Guatemala la música es difícil, la música es difícil a nivel general, en todos lados. Porque es una profesión al final en la cual tienes que luchar bastante porque es un tema, ¿cómo te digo?, como individual. Es decir, nadie te va a entender más que tú tu proyecto. Y eso es lo que te llegas a encontrar. O sea, hay mucha gente haciendo sus propios conceptos musicales y también les cuesta, pero ahí vamos arrancando todos. Y eso es lo bonito de poder compartir experiencias con artistas de otros países. Ahora, Diego, justamente con eso me quedo. Porque, como vos decís, es un trabajo arduo, pero todo lo bueno cuesta. Tú, estando aquí en Guatemala, tuviste la oportunidad de también estar en eliminatoria con otros participantes guatemaltecos, amigos que estuvieron formando parte de esta eliminatoria para poder ir a representar a Guatemala, al Festival Punta del Este, con una calidad impresionante. Porque, la verdad, estuviste convirtiendo con gente muy buena aquí en Guatemala. Luego te vas para allá y tenés la oportunidad de conocer a esos otros jóvenes que yo también diría es importante, ¿no? Como guatemaltecos y como latinoamericanos decir, podemos hacer buen arte y podemos representar a nuestros países, pero identificarnos de una mejor manera entre nosotros, ¿no? Claro. Eso es algo que he platicado ahorita en Camarinos con alguien. Es bien bonito cuando hay tanto país reunido en un solo lugar, en un solo salón, en una sola comida y cada uno tiene su identidad. Yo me sentía, pues ahí es cuando te sientes realmente, tal vez no solo orgulloso, sino te sientes como importante de que eres diferente ahí, eres el único guatemalteco y tienes tus modismos y tienes tus tradiciones. Y eso te hace único, te hace especial. Tienes algo único que compartir con todas esas personas y eso es lo genial al final de compartir en una comunidad artística internacional, al final. Bueno, y así fue como Guatemala fue representada en el Festival Punta del Este. Diego, esta fue una muestra de lo que Guatemala puede ser a nivel artístico, cultural, a nivel profesional, a distintos niveles. Y bueno, qué bueno que fuiste vos, porque la verdad nos representaste muy bien y te viniste con un premio de vuelta, ¿no? Así es, ganamos el premio al Mejor Videoclip, que era uno de los tres principales premios del festival. Perfecto, yo no quiero dejar al público ahí en más espera. Por favor, ¿podrías interpretar hoy para nosotros? Por supuesto, por supuesto. El micrófono es todo tuyo y con ustedes entonces, Diego Ález, pues bueno, interpretando la canción que le dio también este triunfo aquí en Guatemala y en el Festival Punta del Este. Así que, un aplauso para Diego. Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias, primero que todo, a Viva la Mañana, a toda la producción que siempre me reciben muy amenamente. Esto es hoy una canción para ustedes, una canción que quiere entrar en su corazón, en su mente, para poder cambiar un poquito la actitud y ser más positivos. Venga. Hoy decidí comenzar a ser feliz con lo que tengo, a dar amor sin ni un solo pretexto. Hoy decidí dejarme llevar por esos sueños que quiero alcanzar, sin ese miedito absurdo a fallar. Y lograré, 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 lograré darle vuelo a mi mente y comenzar viviendo mi vida, viviendo el momento, despacio y atento, tomando lo mejor del día de hoy, recolectando pedazos de mi mente, pedazos de mi corazón, que siempre me llevarán al amor. Dejaré ir todo pensamiento que no me haga mejor, y dejaré al pasado pasar y al futuro venir, pues el tiempo no es ninguno, más que de la vida un souvenir. Y si caigo, si caigo una vez, yo me levanto por tres, sonriendo porque estoy viviendo mi vida, viviendo el momento, despacio y atento, tomando lo mejor del día de hoy, recolectando pedazos de mi mente, pedazos de mi corazón, que siempre me llevarán al amor. Hoy es el mañana que tanto te preocupaba, hoy es el mañana que tanto esperaste para actuar, hoy puedo decir que estoy viviendo mi vida, viviendo el momento, despacio y atento, tomando lo mejor del día de hoy, recolectando pedazos de mi mente, pedazos de mi corazón, que siempre me llevarán al amor. Viviendo mi vida, viviendo, viviendo el hoy. ¡Bravo! Muchas gracias. Muy bien, Diego. Qué gusto, de verdad. Mira, personalmente soy fan de la canción y sé que lo mismo pasa con muchísimas personas que nos escuchan. Te felicitamos. Gracias. Y gracias una vez más por representarnos también en el Festival Punta del Este. Muchísimas gracias. Que los éxitos sigan y queremos seguirte oyendo. Ahí seguiremos y pueden escuchar mi álbum, ya salió el álbum, por cierto, en mis redes sociales. Me pueden seguir ahí, Diego Vales, en Facebook y en todos lados. Muchas gracias. Diego Vales es el nombre del invitado de hoy, que ustedes pueden seguir en las redes también. Nosotros vamos a un corte, ya volvemos y no se despede porque viva la cocina. ¡Hoy hay tamales!